¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Dios! Ya te envié solicitud. ¡Ah, Videl! ¡Oh, por el amor de Dios! ¡Oh, por el amor de Dios! ¡Le acabo de invitar! ¡Oh, por el amor de Dios! ¡Me aceptó! No saben la emoción que estoy sintiendo en estos momentos. ¡No manches! ¿Ya viste su rango? ¿Ya viste su rango? ¿Ahí está? Yo quiero verla. ¡Hola! ¡Ah, espera un segundo! ¡Espera, Videl! ¡Espera, espera, espera! A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Somos gemelas! ¡Juego de gemelas! ¡Juego de gemelas! ¡Míranos! ¡Somos bellísimas! ¡Es hermosa! ¡Somos gemelas! ¡Lo sé! ¡Qué emoción! Dios mío, no puedo creerlo. Voy a jugar una partida con Videl. De verdad, no sabe lo emocionado que estoy. ¡Ah, también tiene el marco de... De Ito Junji, ¿verdad? Con alguien que se emocione como Santi y se emociona por tener a Videl en él. ¡Aquí no, chiquistriquis! Es que... O sea, no te he imaginado. O sea, yo que soy un... ¿Cómo te diré? ¿Un noob? ¿Se podría decir? ¿En esto? ¡Eso es donde me deja a mí, güey! Gracias por invitarme. ¡Ay, muchísimas gracias por venir! O sea, es que de verdad, Videl, no me lo estoy creyendo que estés aquí. De verdad, no me lo estoy creyendo. Ahorita mismo me siento flotando, ¿sabes? La emoción es... ¡Ay, es una linda! ¿Ves por qué... ¿Por qué me caí tan bien? O sea, ¡ay, no manches! Gracias por dejarme ese segundo plano, güey. ¡Y ellos mejor que la academia! A Santi le está dando un orga. ¡Ey, ey, 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 ey! Esas palabritas que YouTube me va a banear. No, pues, si no me da la... ¡Ay, no te preocupes, Rionem! Los estoy escuchando. No sé si eso es para bien o para mal. ¡Ay, Videl! O sea, ¡ay, no manches! De verdad. Ojalá nos toque en el Hospital del Sagrado Corazón para que veas. Ya los agregue, chicos. A ver, Pau, para que la agregues también. ¡Ay, no! Pues te los presento, Videl. O sea, ellos dos son compañeros míos en las ranks. Y pues tenemos otro compañero que también hace directos, pero él es de la plataforma de Twitch. Y pues ahorita no pudo asistir. Yo soy la manca, yo soy la muy manca, porque soy la que inicio después de todos ellos. No sé quittear, solo sé decodificar. Y estoy main doctora, así que eso te dice todo. Ah, en verdad vamos a estar con ustedes. Ay, Videl, para nosotros, bueno, al menos para mí, es de verdad un honor tenerte aquí, porque yo te he visto jugar y de verdad me... De hecho, muchas de las cosas que yo sé hacer con la Priestess las aprendí de ti, o sea... Y pregúntales a ellos, o sea, no soy lo máximo con la Priestess, pero sí sé dónde poner los portales, gracias a muchos de tus videos y gracias por haberte visto, ¿sabes? No te preocupes, Rionel. Ay, ya ves, a ella no le importa si tenemos lag. ¿Cómo puedo regalarles mis... Mi... Mi... ¿Cómo se dice? Mi 1k a Videl. De... Se los merece. ¿Tienen Discord? De hecho, sí, sí. Déjate, hago una invitación y la pasamos. Ay, Dios mío, es que no lo puedo creer todavía. Me va a dar el mimiski. Ahora sí me cargó rápido. ¿Por qué es muy chistoso? Que vaya ya más que yo y aún así siempre la embarran a su skill check. Sí. Es que ¿sabes por qué creo que es? Ah, en los primeros directos yo también la embarraba un montón, pero ¿sabes por qué creo que es? Porque él también tiene el chat en el teléfono, ¿no? Es un... Ah, es un Hastur y está por el principio de la montaña rusa. Sí, está conmigo. Dios. Oh, no. Eres enchantress. Vamos, tú puedes... Ah, te fuiste a la montaña rusa. Lol. Pues era eso. ¡Hola, mi héroe! ¡Oh, por Dios! ¡Tocó la máquina que yo estaba decodificando! Oh, por Dios. Nadie más toca esta máquina. Es mía. Voy a lamerla. Sí, te quería agarrar, puerco. Cerdo depravado. Señora, su hijo está abierta, puerco. Qué asco. La tocó, Pau. La tocó. Voy a lamer... Voy a lamer el lado de donde tocó. Quiero, no quiero, no quiero. Está cerca de mí. Ah, ya lo vi. Está contigo, ¿verdad? ¿Todavía? Sí. No me gustan los gastos. Voy a pasar por Superportal. Voy a pasar por Superportal. Oh, por Dios. Lo siento. Es que debiste verla. Vino, me saludó y tocó la máquina que yo estaba decodificando. ¿No llegaste al Superportal o sí? Sí, sí, sí. Por eso me estaba ayudando a curar ahorita. Va para allá, creo. Sí, pero está aquí, ríe a mí. Santi, tranquilidad, por favor. Horario familiar. Ya, ya, ya. Lo siento. Es verdad. Es horario familiar. No debí decir eso. Oh, por Dios. Nadie más toca esta máquina. Es mía. Voy a lamerla. Wow, 63% de progreso de curación. Se cura bastante rápido. Entonces, un día, o sea, estaba súper aburrido y dije, ¿sabes qué? Voy a buscar a alguien que esté streameando Identity. Y me salió él en español y dije, bueno, lo voy a ver. Y, o sea, al principio me aburría porque casi no hablaba. Pero me acuerdo que yo estaba a punto de irme y él estaba justo en este mapa, en una dos contra ocho. Iba de jardinera y traía una pistola y dijo, voy a ir a rescatar a un compañero que no sé qué. Y metió el disparazo a uno de los postes. Eso, Rionem. Este es mi cowboy. Y se viene por ti. ¡Oh, Lord! Y yo decodificando como... ¡Oh, por Dios! ¡Me está llamando! ¡Me llamó! Me llaman, Romeo. ¡No para el tweet! Por Dios, me llamó. ¿La cura? ¿Dónde está? ¿Te cura? Te cura. ¡La estoy tocando! ¡Estoy curándola! ¿Rionem está ahí? ¿Pau? Sí. Ok, 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 ok. ¿Rionem? 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 ¡Los! ¡Oh, Dios! ¿Dónde está el portal? Ah, ya lo quitó. ¡No! El super portal ya lo quitó. Vamos, tú puedes, Pau. No te preocupes. No me digas que es un Hastor. Sí, es un Hastor. ¡Queda una máquina! ¿Cuál están decodificando? ¿No sabes, Pau? La que está cerca. El carrusel que funciona. Ok, ok, voy para allá. ¡Oh, Dios! ¡Me voy con Videl! ¡Oh, Dios! ¿Videl muere o no? No. Mi mamá me dijo que si usted me volvió a poner un dedo encima, lo iba a echar de la casa. ¡Tóqueme! ¡Hágale! ¡Pégueme! ¡Pégueme! ¡Uf! ¡Mierda! ¡Ella muere! ¡Uf! ¡Por qué yo! ¡Por qué yo! ¡Por qué yo! ¡Por qué siempre yo! Creo que quiere al cowboy, ¿no? Voy a decorecer. ¡No! Quiere a mí, güey. Estoy bombada. ¡No! ¡No alcance! ¡Shit! Pero yo no he tratado de descartarla desde lejos. Voy a... Un héroe hasta el amanecer. Muy fuerte será y veloz actuará, demostrando en batalla que a la... ¡Oh, fuck it! ¡Auch! No, pensé que sí iba a ir con ellos. Dice... Y se nos murió la priestess. No, aún no. Le tiré como 10 imágenes al reptilian. Ya sí, sí vi. Este... No entiendo por qué se quedó AFK, siendo sinceros. O sea... ¡Uf! No sé si has visto en Dead by Deadly hay una habilidad que se llama chungo. Sí. Bueno, las utilizo así. Te engañé. No puedo creer que eso no me haya dado. Cielos, ¡qué macizo! Rionem. Está con Rionem. ¿En dónde? En el carrusel. Él estaba cerca de la máquina que estábamos intentando hacer. ¡Mierda! Lo tiró. ¿Dónde está Videl? Videl está al otro lado del mapa. Está... Al lado de dos pisos. ¿Rionem ya lo habían sentado? No. Rayos, vine aquí. ¡Oh, Dios mío! Le quito el portal antes de que se pudiera meter. ¡Va por ti! ¡Au! ¡Corre, perra, corre! ¿Qué hace? Ah, está viendo a Videl. Va por ella. Sí. Dice, yo no le estaba haciendo bullying. Yo solo le estaba tirando imáneas de manera decente. Sí, claro. De manera decente. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Sí! ¡Escapar! No, ¿va por Rionem? No, por Videl. ¡Mierda de siete! ¡Uf! ¡Lol! ¡Get out of here! ¡Videl, no! ¡Murió de la forma más macha posible! Va a venir a por mí. ¿Dónde está Rionem? No, al otro lado. Está mirando a ver si puede rescatarlo. No, se fue. Se fue. Está cruzando el puente. Va a venir a por mí. Va a venir a por mí. Va a venir a por mí. Sigue viva. Un silencio. Escucha a la máquina de Rionem. ¿Cómo cuánto le falta? ¿Cómo la mitad? 76. Va a venir aquí conmigo, supongo yo. No. Verda, que no vaya a caer aquí. Va por ti. ¿En serio? Ya casi terminó la máquina. 300% de decodificación. Cypher Machine Prime. Con Rionem no está. ¿No? No. Ya lo perdió. La voy a terminar entonces. Ay, y luego yo abro bien lento las máquinas. Digo, las máquinas, las puertas. Viene a por mí. No, Rionem está por ahí. Si puedes mantenerlo un poco. Rionem ya está abriendo la puerta de él. Mierda, ya te vio. ¡Au! ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! ¡No! Vete. A. F. F en el chat, chicos. Adiós, paquero. F. No, está bien, está bien. ¡Ja, ja, ja, ja!